Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código E, el programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Podés entrar en el agujero y salir del agujero, pero la tenés que vivir al palo tocar fondo sin miedo, aunque a veces duela para despegar y de eso se trata, en realidad es muy de celebración y hay mujeres que han hecho de MC y de maestros de ceremonias y hay hombres también En mi caso, me parece que según los chicos, los ucranianos, los madrileños y lo que han hecho otros países mi potencia, mi personalidad hace que potencie el espectáculo porque depende del maestro de ceremonias, la carga que tenga y el conocimiento, el físico rol que dé para el personaje y parece, a mí me parece que a mí me describieron, para mí esto sería una cosa muy particular porque Dino me está llamando más o menos en junio, me dice Moria, te quería ofrecer una obra que se llama The Hole, que hace cuatro años está haciendo éxito en Europa es acá, es Española, la están dando en Madrid, en Palma y si me decís que la haces, yo la compro para vos entonces digo, bueno, es que acaba de que se hace, hacía mucho tiempo que con Lino queríamos trabajar juntos hace más de 40 años, no lo propone y nunca ya podía en el Maipo la última vez que estuve fue en el año 77 como primera figura con Tato Boris y Carlos Porciavalli así que hace 40 años que yo no pisaba el escenario de este teatro como artista y dije, bueno, trabajar en el Maipo va a ser un placer es para vos, hasta la rata se llama Cristóbal, igual que mi padre o sea, too much, además de que quiero contar todas las cosas de causalidades así que esta es una obra que para mí es una celebración, es absolutamente orgánica nunca sentí como un medio force en hacerla creo que casi mis 50 años de escenario, que son muchos, lo que más he hecho es estar hablando no hablando, hablando lo hago desde antes de los 80 soy creo la primera mujer que no permitió que se la modificara entonces bajó el escenario a hablar entonces esta cosa de hablar y de manejar el público y de hacer la entrada para que la gente la pase bien, la tengo muy orgánico así que pluralmente me parece que es para mí y el espectáculo es sutil, es un cabaret desenfrenado es un mix de music hall, varieté, circo pero es de una sutileza donde me siento honrada de estar en esta casa y que el Maipo se reabra como musical y como cabaret esta es una sala icónica acá han estado la Merello, la Rosana, acá hay historia es el único teatro que ha sido mantenido por el señor Guantanamo y no reformado este año no tenía ganas, había dicho incluso que si no tenía nada iba a descansar en mi casa porque me parece que sentía que Mar del Plata hace tiempo que se va cayendo no solamente por la cantidad de sindicatos por más que haya una alternancia en el poder y gobierno y todo sino por la cantidad de feriados que hay y una cercanía tan grande a la costa si tenés como 17, 18 feriados ya vacación no tenés o sea, que la vacación de Mar del Plata sea chica y el público también sea chica no pensemos en las temporadas gloriosas de los 70, 80, 90 donde todos los días tenías sal a votar si, si, están en Buenos Aires para mí yo ahora puedo irme de vacaciones a cualquier lado porque tengo pasaporte y ni se me ocurrió yo estaba invitada por ir a París a ir a París el mismo día que vine de mi spa mira, dos hechos en mi vida que no los comparo porque uno es irrelevante al lado del otro pero sí tienen una gran relevancia en cuanto al cariño el nacimiento de mi hija que fue en la clínica del sol que ya me está y cuando llegué tenía toda la cuadra dos cuadras y radio ambiente todo transmitiendo y gente con regalos que yo había pedido una suite, habitación y tuve que pedir otra para los regalos cuando llegué el 24 de enero del 87 y esta porque yo estaba en el spa legal viendo por televisión todo lo que pasaba el frimo y no podía creer no podía creer si, no el cariño del público es superlativo la verdad que la ley de actores lo desconozco como lo desconoce todo el mundo tengo cierto conocimiento yo creo que tiene que ser parejo para nuestra por supuesto que yo soy actriz y me gustaría estar jubilada me encantaría me encantaría estar jubilada desde el momento que se puede estar jubilada y recibir un subsidio de tanto que hemos hecho y no terminar en la casa de teatro mendicando pero también considero que todo debe de ser parejo porque muchas veces la ley queriéndote proteger tanto te desprotege porque hace que los empresarios no puedan no puedan escalar ningún tipo de de proyecto porque se les encarice terrible y entonces nos quedamos sin el pan y sin la torta ley igual para todos yo me quise poner a derecho incluso contra mis abogados que me decían que no era la fecha adecuada y todo yo dije chicos se terminó la espera de tres años nunca entendí bien que pasó si no me la pudieron explicar bien los abogados que me la explicaron las cosas legales pregúntenselo a este infale morla y a todos los abogados paraguayos que se metieron en este rito mediático que parece que les interesó mucho a todos yo estaba cansada de no poder salir del país ahora tengo mi pasaporte y no quiero salir del país porque no tengo tiempo quiero permanecer en mi casa quería estar libre y que empezar de común con toda libertad sin tener por algo que no hice nunca estar privada de mi libertad parecía un disparate y me dice yo sabía que iba a ir al penal a mi me querían ver con las esposas quieren eso yo le doy eso se lo dije a este infale y a morla desde el primer momento el penal y yo con esposas no querían porque yo tenía todo arreglado para ir a un arresto domiciliar y yo me voy a poner a derecho entonces después me dicen que me pongo a derecho entonces se pregunta por qué una de las doctoras de allá que iba a estar en su casa y iba a estar en su casa para el arresto domiciliario le pregunta a la doctora que nunca le dice ¿por qué la manda? ¿por qué la manda penal no arresto domiciliario? además esperaba un poquito más y por edad iba a arresto domiciliario así me dice más y chavo olvídalo yo no quería pero entonces digo ¿por qué no iba a arresto domiciliario? me dice que tenía miedo que me fugara debo decir en cuanto al trato fue maravilloso debo decir y de una vez por todas que no tengo nada con el pueblo paraguayo los adoro igual que ellos a mí me parece una falta de respeto que se piense que yo puedo tener algo contra los paraguayos porque la justicia creyó que yo tenía que ir a penal y yo cumplí con lo que cumplió la justicia tampoco estoy enojada ni con la jueza ni con el puerto del dedo yo pasé yo fui a ese lugar y en nueve días no estuve triste ni me deprimí ni necesité pastillas para dormir yo no se la juzgo no soy nadie para jugar